Muchas gracias, presidente. También muy brevemente, señor ministro. ¿Sabe qué es esto? Debería saberlo. Esto es un cartel de la extrema derecha alemana, del partido Alternativa por Alemania, extrema derecha. En este cartel se hace referencia a la actuación que usted lleva comentando toda la mañana, la actuación de las 116 personas en Ceuta. Lo que dice textualmente este cartel de la extrema derecha alemana es, deportados inmediatamente 116 africanos llegados a Ceuta. España nos muestra cómo se hace. Señor Marlaska, reflexione. Le recuerdo que representa supuestamente a un partido de izquierdas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el grupo ciudadano, señor Gutiérrez. Y lo único ya al señor Rufián se me ha ido al final, pero déjenme, yo creo que por eso lo digo, me preocupa que ahora en el mundo de las fake news, dé credibilidad alternativa alemana. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar cumplimiento al acuerdo de la diputación permanente de...